Imagina que hay una bebida secreta usada durante milenios que puede transformar tu salud con solo dos ingredientes que ya tienes en tu cocina. En este vídeo descubrirás los 10 principales beneficios de beber agua de cúrcuma y te diremos si es mejor al despertar o antes de dormir. Pero eso no es todo, también aprenderás a preparar la taza perfecta y a maximizar sus beneficios con algunos consejos y trucos. Prepárate para experimentar el increíble poder del agua de cúrcuma. Pero espera, no olvides dejar tu like, de esa forma nos apoyas a seguir creciendo. Empezando por el primero, la regulación del azúcar en sangre. La cúrcuma, una especie conocida por sus importantes cualidades antiinflamatorias y antioxidantes, se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos. Investigaciones recientes indican que la curcumina, el ingrediente principal de la cúrcuma, puede ayudar a controlar el azúcar en sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina y disminuir la resistencia a la insulina. En un estudio publicado en el Journal of Endocrinology and Metabolism, los investigadores encontraron que la suplementación con curcumina redujo el azúcar en sangre en ayunas y la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos tipo 2. Otro estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry encontró que la curcumina puede reducir el azúcar en la sangre al bloquear las enzimas que convierten los carbohidratos en glucosa. Beber agua de cúrcuma por la noche es una forma sencilla y eficaz de añadir esta saludable especia a tu dieta. Esto puede ayudar a reducir el azúcar en sangre en ayunas y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que puede tener un impacto a largo plazo en la salud general. El segundo beneficio es la mejora de la función cerebral. El agua de cúrcuma ha recibido mucha atención recientemente debido a sus posibles beneficios para la salud, particularmente en términos de mejorar las funciones cerebrales. El agua de cúrcuma puede tener una gran influencia. Varios estudios han demostrado que la curcumina mejora las funciones cognitivas y la memoria al mismo tiempo que reduce el riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer. Un estudio publicado en el American Journal of Geriatric Psychiatry encontró que la suplementación con curcumina mejora la memoria y la atención en adultos que sufren un deterioro leve de la memoria relacionado con la edad. La curcumina actúa reduciendo la inflamación en el cerebro, lo que puede afectar el rendimiento cognitivo. También aumenta los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que estimula la formación de nuevas células cerebrales y mejora la flexibilidad sináptica. Beber agua de cúrcuma por la noche puede ayudarte a beneficiarte de las propiedades cerebrales de la curcumina. Entonces, si quieres aumentar tu capacidad cerebral, intenta beber agua de cúrcuma esta noche. En tercer lugar, el agua de cúrcuma reduce la ansiedad y la desesperación. Un nuevo estudio titulado la curcumina en tratamientos antidepresivos analiza la curcumina, el principal elemento activo de la cúrcuma. La curcumina es conocida por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y neuroprotectores que actúan sinérgicamente para tratar la ansiedad y la depresión. Pero eso no es todo. La cúrcuma contiene más de 100 sustancias químicas medicinales, como la turmerona. Beber agua de cúrcuma por la noche estimula la liberación de serotonina y dopamina, dos neurotransmisores que controlan el estado de ánimo y el sueño. Esta preparación milagrosa actúa como un antidepresivo natural y aumenta la calidad del sueño, dos elementos necesarios para el bienestar mental. En pocas palabras, incluir agua de cúrcuma en tu ritual antes de dormir es una estrategia natural eficaz para prevenir la ansiedad y la desesperación. Así que no esperes más, descubre los increíbles beneficios de la cúrcuma y añade hoy un toque de dulzura dorada a tu vida. Cuarto, la cúrcuma favorece la salud del hígado. La cúrcuma, una especie de color amarillo brillante, es bien conocida por sus poderosas cualidades terapéuticas que provienen de sustancias químicas únicas conocidas como curcuminoides. La curcumina es el más conocido de estos compuestos, pero la demetoxicurcumina y la bisdemetoxicurcumina también desempeñan un papel importante en la función hepática. Ahora pasemos a la parte más interesante. Un estudio reciente encontró que estos químicos místicos tienen fuertes capacidades antioxidantes, antiinflamatorias y hepatoprotectoras. Según una investigación publicada en la revista Antioxidants en 2020, los curcuminoides ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos, reducir la inflamación y acelerar la regeneración de las células hepáticas dañadas. Además, beber agua de cúrcuma por la noche favorece la síntesis de bilis, necesario para la descomposición de grasas y la eliminación de toxinas. Un estudio de 2019 publicado en el Journal of Food Science and Technology encontró que el extracto de cúrcuma puede mejorar la función hepática al mejorar la síntesis y el flujo de bilis. Entonces, si quieres darle un poco de amor a tu hígado, bebe un vaso de agua tibia de cúrcuma antes de acostarte. Quinto, la cúrcuma ayuda a perder peso. El agua de cúrcuma por la noche se ha convertido en un popular remedio para perder peso y con razón. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry en 2019 encontró que, además de la curcumina, una molécula llamada turmerona puede ayudar a reducir el almacenamiento de grasa y aumentar el metabolismo de las grasas. Esto sugiere que consumir agua de cúrcuma por la noche puede mejorar la capacidad del cuerpo para quemar grasa mientras duermes. Además, un estudio publicado en el Journal of Functional Foods en 2018 encontró que la ingesta de cúrcuma puede mejorar la síntesis de bilis en el hígado, que es necesaria para la descomposición de las grasas. Esto a su vez promueve una mejor digestión y pérdida de peso. Entonces, ¿por qué no pruebas el agua de cúrcuma esta noche? En sexto lugar, aliviar el dolor articular. El agua de cúrcuma consumida por la noche puede ayudar a aliviar el dolor en las articulaciones gracias a sus importantes cualidades antiinflamatorias. Además de la curcumina, la cúrcuma contiene alrededor de otros 200 químicos únicos como turmerona y gingerol que contribuyen a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Estos ingredientes trabajan juntos para reducir la producción de citoquinas, moléculas inflamatorias que causan dolor y rigidez en las articulaciones. De hecho, un estudio reciente publicado en el Journal of Medicine of Food en 2016 encontró que la combinación de curcumina y los aceites esenciales de cúrcuma aliviaron el dolor y mejoraron la función de las articulaciones. En personas con osteoartritis mejor que la curcumina sola. Este elixir dorado no solo alivia el dolor articular, también mejora la calidad del sueño gracias a su impacto calmante natural sobre el sistema neurológico. En séptimo lugar, mejora la digestión. El agua de cúrcuma consumida por la noche puede ayudar a la digestión al estimular la formación de bilis, lo que ayuda a descomponer los lípidos. La cúrcuma también tiene cualidades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación en el tracto digestivo, facilitando así una mejor digestión. La curcumina, el ingrediente principal de la cúrcuma, se ha relacionado con varios beneficios para la salud, incluida una mejor digestión. Sin embargo, la investigación sugiere que otros componentes de la cúrcuma, como la turmerona, contribuyen a una digestión saludable. En un estudio de 2015 publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry, los investigadores descubrieron que la turmerona, una sustancia química que se encuentra en la cúrcuma, puede estimular la síntesis de enzimas digestivas, mejorando así la digestión. Otro estudio publicado en el Journal of Food Science and Technology en 2018 encontró que la turmerona, ingrediente de la cúrcuma, puede proteger contra enfermedades digestivas al reducir la inflamación en el intestino. Octavo, la cúrcuma aumenta la inmunidad. Además de la conocida curcumina, la cúrcuma contiene una serie de sustancias químicas únicas que trabajan juntas para fortalecer la respuesta de tu sistema inmunológico. Una de estas moléculas es el gingerol, que se encuentra en la cúrcuma y que tiene poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El gingerol ayuda a neutralizar los radicales libres que pueden dañar las células, lo que mejora la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones. Se ha demostrado que otra molécula de la cúrcuma, la bisdemetoxicurcumina, estimula el desarrollo de glóbulos blancos necesarios para la resistencia a las infecciones. También estimula la respuesta del sistema inmunológico a los virus, lo que permite al cuerpo protegerse más eficazmente contra intrusos. Incluir agua de cúrcuma en tu ritual nocturno no solo fortalece tu sistema inmunológico, sino también mejora tu salud y bienestar general. Noveno, la cúrcuma promueve la salud de la piel. El agua de cúrcuma por la noche es como una receta secreta para una piel radiante, transmitida durante siglos. Es un poderoso elixir que puede transformar la piel apagada y cansada en una tez brillante y llamativa. La cúrcuma es más que una simple especia, es un regalo natural lleno de ingredientes que promueven la salud. Si la curcumina es el ingrediente más conocido y estudiado, la cúrcuma contiene otros compuestos únicos que actúan sinérgicamente para favorecer la salud de la piel. La turmerona y la arturmerona son dos sustancias químicas que se encuentran en la cúrcuma y que se ha demostrado que estimulan la formación de colágeno, la proteína que le da a la piel su flexibilidad y apariencia juvenil. La producción de colágeno disminuye con la edad, lo que provoca arrugas y flacidez de la piel. Al aumentar la formación de colágeno, el agua de cúrcuma consumida por la noche puede ayudar a revertir los efectos del envejecimiento y darle a la piel un aspecto más juvenil. Además de sus propiedades anti-envejecimiento, beber agua de cúrcuma por la noche puede ayudar a combatir el acné y otros problemas de la piel. Por lo tanto, si quieres conocer la clave para una piel bella y luminosa, considera beber agua de cúrcuma por la noche. Número 10. Mejorar la disfunción eréctil. ¿Sabías que la cúrcuma se ha utilizado durante siglos como remedio natural para una gran cantidad de enfermedades? Además de sus conocidas características antiinflamatorias y antioxidantes, la cúrcuma contiene una variedad de sustancias químicas únicas que contribuyen a sus beneficios para la salud, algunos de los cuales pueden ayudar a combatir la disfunción eréctil. Una de estas moléculas es la arturmerona, que según los experimentos, aumenta la generación de células madre adultas en el cerebro. Este descubrimiento es fascinante porque las células madre tienen la capacidad de reconstruir tejidos dañados, incluido el tejido nervioso, que puede desempeñar un papel en la disfunción eréctil. La cúrcuma también contiene santorisol, una sustancia con efectos antiespasmódicos. Esto significa que puede ayudar a relajar los músculos lisos del pene, permitiendo así una mejor circulación sanguínea y mejores erecciones. Entonces, si estás buscando una solución natural para aliviar tus síntomas de disfunción eréctil, intenta incluir agua de cúrcuma en tu dieta nocturna. Ahora veamos cómo preparar agua de cúrcuma. Preparar agua de cúrcuma es sencillo y existen varias técnicas. Aquí hay dos formas sencillas de preparar agua de cúrcuma. La primera es utilizar cúrcuma en polvo y agua. Ingredientes. Una cucharadita de cúrcuma en polvo y dos tazas de agua. Instrucciones. En una cacerola pequeña, hierve dos tazas de agua, agrega una cucharadita de cúrcuma en polvo y mezcla bien. Reduce el fuego al mínimo y deja que la mezcla hierva a fuego lento durante unos cinco minutos. Retira del fuego y deja enfriar unos minutos. Para eliminar grumos y contaminantes, cuela la mezcla con un colador de malla fina o una gasa. Vierte un poco de agua de cúrcuma en una taza y disfruta. El siguiente procedimiento consiste en utilizar raíces frescas de cúrcuma y agua. Ingredientes. Una raíz de cúrcuma fresca de unos 5 cm de largo y dos vasos de agua. Instrucciones. Enjuaga la raíz de cúrcuma en agua fría para eliminar la suciedad o los residuos. Raya la raíz de cúrcuma con un rallador fino o cortala en trozos pequeños. En una cacerola pequeña, calienta dos tazas de agua hasta que hierva, agrega la cúrcuma rallada o picada al agua hirviendo y mezcla bien. Reduce el fuego al mínimo y deja que la mezcla hierva a fuego lento durante unos 10 minutos. Retira del fuego y deja enfriar unos minutos. Para eliminar grumos y contaminantes, cuela la mezcla con un colador de malla fina o una gasa. Vierte un poco de agua de cúrcuma en una taza y disfruta. También puedes agregar miel, limón o jengibre al agua de cúrcuma para realzar el sabor y los beneficios para la salud. Solo asegúrate de revolver bien antes de beber. También es recomendable consultar a un médico antes de incorporar la cúrcuma a tu dieta, especialmente si estás tomando medicamentos o tienes alguna enfermedad. Al llegar al final de nuestro recorrido sobre los increíbles beneficios del agua de cúrcuma por la noche, esperamos que te animes a probar esta poderosa bebida. Recuerda, el agua de cúrcuma no es una cura milagrosa y debe ser utilizada con precaución. Si necesitas orientación, separa una cita con nosotros desde cualquier parte del mundo que estés. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre el agua de cúrcuma y que este video te haya sido útil y educativo. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo a continuación. Nos vemos en el próximo video.